Después de cinco minutos de silencio, el presidente de Castilla-La Mancha lanza un mensaje de unión y convicción ante el brutal suceso ocurrido en Niza. Pide que el fanatismo no derribe nuestras convicciones y da sus condolencias al pueblo francés. Dolor, pero al mismo tiempo determinación. Determinación absoluta desde la unidad para combatir a cualquier fanático, a cualquier loco y para impedir también que consigan de nuestra sociedad que nos fanaticemos contra ninguna religión o contra ningún grupo social. Un silencio que ha aclamado en toda España. El Consejo de Ministros hacía lo propio a las puertas de la Moncloa. Mariano Rajoy da sus condolencias a Francia y tiende la mano del Estado español. Hoy sentimos como nuestro el inmenso dolor que aflige a nuestros vecinos. Francia contará con toda la cooperación de España para detectar, perseguir y castigar a los terroristas y a quienes los apoyan y amparan. Rajoy ha convocado la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista y también esta misma mañana se ha reunido la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista en el Ministerio del Interior. Un macabro atentado perpetrado con un camión de 19 toneladas que circulaba 90 kilómetros por hora contra una muchedumbre que celebraba el 14 de julio en Niza, día de fiesta nacional en Francia. Los hechos ocurrían ayer a las 10 y media de la noche y casi un centenar de personas no pudieron evitar ser arrastradas por el camión. 84 han fallecido y 19 están en estado crítico. Y dentro de este ariete improvisado, Mohamed Laouyay Boulel, de 31 años, nacionalidad francesa y túnezina y conductor de envíos profesional, fue abatido por la policía francesa. Se investiga si contó con algún cómplice mientras el gobierno francés amplía el estado de emergencia. Que el estado de urgencia, que debe tomar fin el 26 de julio, será prolongado de tres meses. Golpe de nuevo al estado francés y al mundo occidental. Y todo apunta que con la firma del autodenominado Estado Islámico.